Saludos amigos, les mando un abrazo sincero y afectuoso. Soy Edgar Eugenio Martínez Vázquez, el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Emprendimiento que consiste en búsqueda, restauración, elaboración y envío de piezas para cualquier vehículo. Soy profesional, experto en camionetas Ford de 1973 y 1979, me he especializado. Mi teléfono celular es el 33-1605-3441. En todo momento cerciórate que estás hablando conmigo. Mi correo electrónico lapaloma.ford79.gmail.com Búscame en YouTube como Edgar Eugenio Martínez Vázquez y la página oficial en Facebook es www.facebook.com-cyalapaloma.ford79 Vivo de viaje buscando materiales y piezas para la restauración total y eficaz de tu vehículo antiguo. Hasta pronto amigos.